Según los organizadores, a pesar de la mala imagen que el país ha ganado, producto de la delincuencia, entre otros factores, las esperanzas de poder revertir esta situación aún permanecerán, siempre y cuando la población en general se involucre. Pero nosotros los hondureños tenemos que creer que nosotros somos los agentes de esa esperanza. Y el presidente de la República ha venido proponiendo la Cruzada por la Vida y ya este próximo jueves 6 vamos a lanzar ese proyecto, vamos a presentar un plan estratégico, vamos a presentar un plan de trabajo. Entre los resultados que las autoridades del Estado pretenden lograr con la Cruzada por la Vida, es que para el año 2018 el Valle de Sula cuente con ciudadanos que convivan en una cultura de amor y respeto por la vida, así como también que los jóvenes tengan mayores oportunidades laborables por medio de la creación de más microempresas. Para Maya TV Noticias, desde San Pedro Sula, Kelly Aguilar. Y Alfredo Cáceres nos presenta toda la actualización deportiva de este día por Maya TV Noticias. Hola, qué tal, qué gusto saludarle, vamos con la sección de deporte, destacamos...